¡MÚSICA! El psicólogo Salvador Aceves Fajardo, él es director del Centro de Integración Juvenil de Chetumal y su conferencia de esta tarde es el abordaje de la salud mental y adicciones en materia de prevención, tratamiento por parte de los Centros de Integración Juvenil Unidad Chetumal. Bueno, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la universidad, es un gusto volver a estar aquí con ustedes, a la doctora Anissa igual por la invitación y a los titulares de las dependencias que nos acompañan el día de hoy. Así como a los estudiantes, yo les hago una propuesta, voy a tratar de ser lo más rápido posible y lo más claro, pero sí necesito que también pongamos como que toda la atención, ya es la última conferencia de este módulo, antes de otras actividades. Y voy a dejar cinco segundos por si alguien quiere pararse o estirarse un poco, si lo necesitan. Entonces cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco y empezamos la actividad. Entonces, si me ayudan con la siguiente por favor. Miren, la verdad es que quienes me antecedieron me dejaron muy fácil la información porque es mucho de lo que ya he estado comentando, lo que quiero hacer un poquito es, me encantó lo que decía la doctora en un inicio, cómo a veces necesitamos hacer una interconexión entre instituciones, nos vamos a dar cuenta que el problema es un problema de salud importante en Quintana Roo y necesitamos de todos y de todas para poder mejorar en la parte de las acciones y la prevención. A mí me toca hablar específicamente de Quintana Roo y de Chetumal, que es la unidad en donde estamos trabajando. Entonces, vamos de lo general, de lo nacional a Quintana Roo, a lo local y específicamente a nuestro Chetumal querido, ¿verdad? Entonces, yo vengo de un lugar que se llama Centros de Integración Juvenil, es una asociación civil que se incorpora a la Secretaría de Salud a nivel federal desde 1969, o sea que ya tenemos 50 años, el 12 de marzo cumplimos 54 años de la fundación de los EIJ y se dedicaban inicialmente al tratamiento, prevención y la investigación de las adicciones, pero acertadamente desde el 2019 empezamos nosotros, doctora, con la incorporación del MHGAP, que no es un programa nuevo, ese lo creó la OMS y lo aterrizó la OPS para generar políticas públicas en la brecha, se dieron cuenta que había una brecha muy grande que tenía que abarcarse, cuando un usuario llegaba a una atención médica, una atención de salud, muchas veces la parte de la salud mental era ignorada y cuando ya llegaba una atención, era cuando ya el padecimiento o la problemática ya estaban muy agravadas, lo que nos genera costos en daños económicos y sociales. Entonces, las líneas de investigación de los Centros de Integración Juvenil se dirigen hacia la parte preventiva, la parte de tratamiento y rehabilitación y la parte de investigación. Todos los EIJ, son 120 en la República, están con esas tres áreas o ejes principales. Si le damos a la que sigue, por favor. Aquí está un mapita de la Red Nacional de los Centros de Integración Juvenil, los que están con puntito rojo, por ejemplo aquí está Chetumal, hay otro en Playa, Cozumel y Cancún, en Quintana Roo y en la República pues hay 120, los que están con naranja, les decía son consulta externa, por ejemplo aquí es consulta externa, no hay internamiento ni hospitalización, pero sí tenemos unidades de hospitalización de los EIJ, son los puntitos azules y hay unidades de hospitalización especializadas porque como bien lo comentaban, tanto las adicciones como la salud mental tienen un factor muy importante, los seres humanos somos seres biopsicosociales, lo mismo que ya han dicho mis compañeros, biopsicosociales, entonces se tienen que tomar siempre en cuenta esos tres factores y por ejemplo nos damos cuenta que como decía hay muchos México y hay muchos Quintana Roo también, ya que empecemos a revisar las diapositivas nos vamos a dar cuenta que en el mismo Quintana Roo y en el mismo Otompe Blanco hay muchos y un ejemplo es la zona cañera y la ciudad, donde hay una problemática muy grave de salud mental y de adicciones, entonces que tenemos que revisar y tenemos que atender y no somos suficientes, aquí no hay competencia, sería ilógico pensar que es que son de tal unidad o son de tal… no, somos insuficientes, si somos realistas y somos objetivos y vemos los datos, las cifras, somos insuficientes y nos hace falta más personas, más personal, más generación de conciencia para atender esta problemática de salud y adicciones, porque no nos damos abasto. Entonces, le damos a la que sigue por favor, les decía, lo vamos a describir así como los puntos ejes, vamos a hablar un poquito de la investigación, un poquito del tratamiento y un poquito de la prevención. En la parte de la investigación, los EIJ cuentan con una revista internacional en adicciones, que se llama RIAD con doble I, se encarga de publicar artículos científicos en la parte de consumo de sustancias y trastornos de salud mental, y también tiene un centro de investigación en Nayarit, en Tepín, Nayarit, que se dedica solamente a la parte estadística y epidemiológica de los consumos de drogas y salud mental. Se nutre de otros organismos, de otros institutos, pero también nosotros damos mucha información, igual que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que es de los que más investigaciones hacen en México en salud mental y adicciones. Ok, en la otra parte de la investigación, se cuenta con un sistema de expediente clínico electrónico. Si hay un problema que ya está, pero también necesitamos las herramientas para poder abordarlo y para poder trabajar de una forma más sistemática, más clara, más objetiva. Y si no contamos con un expediente clínico electrónico, pues cuánto tiempo va a tardar en llegar esa información para tomar acciones preventivas o acciones de tratamiento. Entonces, en los CIJ, desde el 2015, se cambió a que sea obligatorio en todas las unidades el expediente clínico electrónico. Entonces, eso facilita mucho, porque cuando hay una referencia de un paciente que tiene movilidad, por ejemplo, en Cancún se da mucho, en la zona norte, que son personas que llegan de muchos lugares de la República. Entonces, cuando ya hay un seguimiento en la parte de salud mental o adicciones y van a un CIJ, ya está todo su expediente en electrónico referenciado. ¿Sale? Entonces, la idea es que en algún momento, eso no es de ahorita ni de CIJ, eso es a nivel de salud. Se aspira a que en algún momento el expediente clínico electrónico sea universal. Y más, yo creo que ahorita es una muy buena oportunidad con el Insabi, que está como integrando muchos servicios. Imagínense un expediente electrónico donde el paciente, desde que está pequeñito o pequeñita, ya saben su historial de enfermedades, padecimientos, y en cualquier lugar se puede tratar. Eso es universalidad. Cuando hablamos de universalidad y de bienestar, eso es. Porque hablando del cerebro, ya que estamos en eso, no es la cantidad de neuronas, es cómo se conectan. Tenía una maestra antropóloga, mira, ni siquiera era psicóloga, ni psiquiatra, ni neuróloga, y decía, una neurona no hace un pensamiento, ¿no? Mucha sí. Una neurona no hace música, mucha sí. Pues lo mismo pasa cuando queremos atender un problema. Entre más personas estén conectadas, tengan interconexión, sea interdisciplinario, mejor abordaje y mejor pronóstico tiene el paciente. Hay que dejar un poquito los egos, aquí es un problema de salud pública, no es competencias, y nos gana. Ahorita vamos a ver los números, por qué le estoy diciendo eso, porque nos gana. Entonces, si no lo abarcamos así, pues yo no sé cómo le vamos a hacer. En la parte de investigación, también los EIJ tienen que hacer por unidad un estudio básico de comunidad objetivo, se llama EPCO. Las nacionales las hacen acá y no las mandan, con el expediente electrónico se nutre diario, entonces la información está actualizada, de cuántos pacientes, por qué sustancias, todo. Pero nosotros tenemos la obligación comunidad, el ver la parte comunitaria, el contextualizar, y ese estudio básico se realiza cada seis años. Por ejemplo, los que traen puntito, con naranja se ve bien chiquito, lo puse a propósito así, porque no quiero quemar otras unidades de EIJ. Los que traen puntito naranja, son los que ya cumplieron con su EPCO 2018-2024, es decir, ya tienen su programa de estadística y epidemiología de su unidad, no del Estado. Por ejemplo, aquí es Chetumal, la de Cancún, pues cómo está Cancún en drogas y salud mental. Entonces, los que tienen en azul, todavía les falta hacer su EPCO, su estudio, pero bueno. Le damos a la que sigue, por favor. Ok. Y me tomo el atrevimiento de tomar datos del informe de situación mental y consumo de sustancias psicoactivas que realiza el Observatorio Mexicano. Les digo, me tomo esa libertad, porque no solamente los EIJ proporcionan información, también la CONADIG, diferentes hospitales psiquiátricos, el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que a lo mejor decía, ay, ese Salvador, pero la verdad, mi respeto es porque es de los que más hacen investigación, ahorita. Y bueno, hay diferentes, la CONACYT, también la CONACYT tiene una parte de responsabilidad en enviar informes sobre salud mental y adicciones a las partes concentradoras a través de un sistema que se llama CISVEA, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones. Entonces, le doy a la que sigue, por favor. Ok, entonces tomando esa referencia, ese atrevimiento, pues vemos un panorama primero de la República, ya un poquito de lo que nos habían hablado los ponentes anteriores, pero nos dice que acá en Quintana Roo, la demanda de tratamiento por consumo, por sustancia, que más se marca es el alcohol. Ojo porque también coincido con lo que hablaron hace rato, la salud también tiene que ver mucho con la política. Entonces, las estadísticas nos ayudan, pero también las estadísticas son políticas, los programas, la metodología también se puede usar y ahí también yo les pido que sean ustedes muy objetivos, entender que todo esto que vamos a ver es cambiante, es dinámico como la misma sociedad y multifactorialidad, con múltiples factores. Entonces, Quintana Roo marca el principal con alcohol, pero ese que dice ETA que nadie ha preguntado, es una situación que para las unidades de los EIJ es una situación de riesgo, de atención y el ETA es estimulantes de tipo anfetamínico, específicamente cristal. Cuando hablamos de metanfetaminas hablamos de cristal. Entonces, estos datos son del 2020, el mundo cambia muy rápido y México todavía más. ¿Sale? Entonces, hay unas tendencias que se generan del centro norte de la república hacia abajo. Entonces, vamos a ver cómo los fenómenos de las drogas, que es lo que vamos a centrarnos un poquito más, también tienen que ver con muchas cuestiones económicas, políticas, sociales, ¿no? Muchos factores. Entonces, le damos la que sigue. Acá les presento, les comparto una estadística de los servicios de urgencia a nivel nacional, en donde nos muestran cuáles son las sustancias por las cuales llegan a los servicios de urgencia en México. Esa es nacional. ¿Sale? Y nos dice que la principal, pues nada nuevo, ¿verdad? Nada bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. El alcohol, que aunque ustedes no lo crean, bueno aquí hay muchos estudiantes y todo, pero aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas en el 2023 que siguen pensando que el alcohol no es droga, piensan que droga es marihuana o cocaína o cristal, ¿no? Esto está de moda ahorita las metanfetaminas y piensan que el alcohol no es droga, entonces lo normalizamos cuando es la droga legal, ¿no? que más personas mata en México. Entonces, ¿por qué les platico de eso? No para que normalicemos las otras sustancias, ¿no? Sino para que hagamos conciencia sobre todo porque estamos aquí y veo principalmente el sector salud, ¿no? Y como la cuestión de salud no es una cuestión moral, ¿sale? No es que sean buenas o malas personas quienes consumen, no es que sean buenas o malas personas quienes tienen un trastorno mental, es una enfermedad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos juicios morales, pues entonces a lo mejor estamos equivocados de carrera y todavía es un muy buen momento, ¿no? ¿sí? Porque imagínense que ya estemos en la consulta y que me ponga a dar creencias morales cuando es un problema de salud y sí pasa, y sí pasa. Entonces, nos hablaron mucho las ponentes anteriores y muy acertadamente de dos factores muy importantes, no se criminaliza y no se discrimina a las personas porque a lo mejor porque a lo mejor ustedes no lo saben pero tanto en salud mental como en adicciones las personas ya tienen una carga de violencia, de agresión, de discriminación y ahora vamos a sumarle que muchas veces las personas más discriminadas son las que consumen sustancias pero si aparte esa persona consume sustancias y tiene un trastorno mental ya sea antes del consumo o por el mismo consumo pues doble doble criminalización y si le sumamos que aparte es mujer imagínense qué va a pasar con esa persona cuando llega a veces un servicio de salud que no está sensible que no tiene derechos humanos que no tiene perspectiva de género imagínense toda esa discriminación que va a pasar entonces aquí nada más es un ejemplo de los que llegan en urgencias le damos la que sigue ahora de los que llegan en urgencias cuáles son los que se mueren ¿no? cuáles tienen fallecimientos por consumo de sustancias entonces el principal igual es el alcohol ¿sale? la principal causa de muerte por sustancia afortunadamente nosotros no tenemos un problema como lo tiene ahorita Estados Unidos ¿no? con el fentanilo que es uno este opiáceo no es un opioide porque el opiáceo es natural de la planta y el opioide es sintético ¿no? entonces ellos tienen ahorita un problemón con el fentanilo en el año pasado en el 2022 cerraron con 106.000 y hay otras que manejan otros datos de 107.000 entre 106.000 y 107.000 de funciones por el fentanilo entonces y traen otra que se llama silacina con X entonces está cañón nosotros tenemos un problema aquí porque ahorita está el alcohol pero tenemos que ponerle mucho ojo a las metanfetaminas específico cristal le damos la que sigue por favor ahora por grupo etario ¿cuáles fueron los fallecimientos por grupos de edad? fíjense el principal está entre los 20 y los 34 años personas que tienen diría mi mamá ¿no? una vida por delante o sea son muy jóvenes las personas que desafortunadamente fallecen y en muchos de los casos el principal es el alcohol pero a veces es también la combinación de alcohol con otras drogas porque ustedes no sé si sabían pero en las tendencias el tabaco en adolescentes ya no es una tendencia alta pero el vapor sí el cigarrillo electrónico la marihuana está más alta que el tabaco convencional en adolescentes ahorita fíjense que son tendencias son modas ¿no? nos decía un ponente influencer también que llegan a modificar ciertos pensamientos o pautas ¿no? le damos la que sigue por favor en tratamiento de adicciones esto pues las principales ojo aquí porque por eso les decía los datos a veces son engañosos ustedes tienen que tener siempre pensamiento crítico y más los que están en salud ¿sale? este las principales sustancias en tratamiento son tabaco alcohol metanfetaminas y marihuana ¿sale? le damos a la que sigue por favor y lo que les platicaba hace rato porque es la preocupación hay que observar las tendencias ¿cuáles drogas van hacia abajo? ¿cuáles drogas van hacia arriba en demandas de tratamiento? nos dijo algo también muy interesante la doctora cuando un paciente llega a atención por adicciones o por salud mental ya pasaron muchas veces hasta siete años que tenía una situación y que no se atendió entonces cuando ya llega la atención es cuando ya lleva atrás una historia de muchas situaciones de sufrimiento de complicaciones ¿no? que se pueden evitar entonces si se dan cuenta hay unas sustancias que van hacia hacia la baja como ah caray no es que estoy viendo la marihuana pero digo ah caray ¿cómo que así? pero pues bueno ahorita vamos a ver también por qué ¿sale? y esta va subiendo muchísimo fíjense en el 2013 demanda de tratamiento por por metanfetaminas ¿vale? no es la anfetamina esa es una anterior ahorita son las meta la metanfetamina y va de 2013 a 9.5 al 2020 en 30.3 es muchísimo lo que ha subido en un periodo muy corto relativo de tiempo ¿sale? entonces esas metanfetaminas es el el ojo para nosotros porque incluso aquí en Chetumal la que tenía tendencia si la vamos a la que sigue las tendencias más altas era lo que se conoce como piedra o crack y en esa en ese cambio hacia la metanfetamina en las mismas sustancias le están mezclando el cristal porque el cristal es altamente adictivo ¿sale? entonces esto ya lo platicaron un poquito hace rato lo decían a nivel mundial pero esto ya es específico en México ¿cuántos años de vida nos quita un trastorno de salud mental ¿no? en México ¿sale? entonces ya podemos ver que ese estudio lo hizo la Universidad de Washington eso de años de vida los avisa ¿sale? y nos dice que en México en el 2019 se perdieron mil 710 años de vida saludable por cada 100 mil habitantes debido a un trastorno de salud mental y como ustedes son bien inteligentes se van a dar cuenta que muchos de los datos son del 2019 y la pandemia ¿en qué año fue? el 20 y 21 ¿no? lo más fuerte entonces imagínense cómo va a salir lo de ansiedad depresión años de vida porque muchos de los datos son del 2019 antes de la pandemia ¿no? va a estar interesante conocer las nuevas estadísticas adelante por favor ok ya en específico en Quintana Roo por trastornos de salud mental nos dice que Quintana Roo pues está si lo observamos ahí está dentro de los principales junto con Yucatán Baja California Campeche y Tabasco ¿no? en en entidades que presentan la mayor carga de enfermedad debido a trastornos mentales y del comportamiento le damos la que sigue por favor ok carga de enfermedad por trastornos mentales y es igual del 2019 y aquí podemos ver a Quintana Roo para que veamos más o menos en qué número en qué posición está en comparación con los otros estados le damos la que sigue si nos regresamos dos anteriores nada más por favor aquí aclaración para los que tomaron foto no vienen las 32 entidades porque la corté yo por espacio ¿sale? como también sería importante ver en lo de trastornos de ansiedad y depresión en las diapositivas de la primera exposición ¿por qué no aparece China? en trastornos de salud mental yo no la vi en el de la de la OMS ¿por qué no aparece China en trastornos de salud mental y en consumo de sustancias? porque China y Estados Unidos son los principales consumidores de de opiáceos que causan muerte ¿sale? no de ahorita eso es de ¡uh! años le damos la que sigue por favor la que sigue ok aquí tenemos un estudio que ya es un poquito antiguo que es el encode pero es de los más completos estuvo muy muy bueno estudiantes de bachillerato y secundaria a nivel nacional con una muy buena muestra y nos decía que en Quintana Roo en ese entonces pues estaba por arriba de la media en haber consumido cualquier droga en estudiantes de secundaria y bachillerato la media nacional era de 12.5 y Quintana Roo tenía 14.8 en drogas médicas en secundaria la media era 4.7 y Quintana Roo estaba en 5.2 ahí ojo ¿sale? hay que observar que en las diapositivas más adelante se va a observar que se maneja Quintana Roo pero cuando hablamos de Quintana Roo pues es específicamente los que suben mucho la estadística es la zona norte ¿sale? saber cómo es lo que digo poder diferenciar todos los Quintana Roo y así pueden ver en tanto en secundaria como en bachillerato ese ya es antiguo pero nos sirve de referencia ¿sale? para ver qué funciona qué no funciona cuando no hacemos comparativas no podemos ver qué es eficaz y qué no está funcionando ¿sale? por eso es tan importante la estadística aquí está igual ahora por por sustancia reportada en los sistemas de salud pero ojo porque yo les digo que es una trampa ¿será que todos reportamos todos los que estamos en salud reportamos al sistema de epidemiología? ¿los psicólogos particulares reportarán? ¿centros residenciales de internamiento? ¿los grupos de autoayuda reportarán? entonces ojo con las estadísticas ¿sale? adelante ok ese es el panorama general ahora les voy a platicar en la parte de tratamiento pues estamos basados en la norma 028 que es una norma oficial ¿sí? este aquí no es una ocurrencia si hay un lineamiento de qué cosas se pueden hacer o se deben de hacer en la práctica clínica con adicciones y salud mental y qué cosas no ¿sale? y justo está en esa norma oficial le damos a la que sigue por favor en la parte de la atención con lo que nos corresponde a nosotros tenemos dos modelos si lo queremos ver a seguir en tratamiento uno que es la consulta externa o consulta ambulatoria y otro que es la hospitalización o internamiento le damos a la que sigue ok ahí está lo que les decía mire unidades de atención esta es ojo esta es del 2020 fue la última que yo encontré en dato abierto ¿sale? si hay una más nueva pues igual alguien me dice y la actualizamos pero nos dice que en Quintana Roo perdón había en el 2020 no sé si ya se actualizó o hay más ¿no? dice que un MK había 8 ambulatoria 4 de CIJ residencial 0 en Quintana Roo de CIJ unidades residenciales públicas 0 certificadas ¿no? reconocidas ya hay una hay una después del 2020 ya hay una nada más en todo Quintana Roo hay una y está en Cancún ¿sale? le damos a la que sigue por favor este y bueno aquí es un poquito de lo que se hace en el tratamiento residencial ¿no? lo primero es la fase diagnóstica ahí cabe mencionar que si estamos diciendo que el ser humano es un ser biopsico social pues en el modelo de CIJ la atención en el diagnóstico inicial lo tiene que ver psicología medicina y trabajo social tiene que pasar por los tres servicios ¿sale? justo para entender la problemática un poco más a fondo le damos a la que sigue por favor a mí esta me encanta esta no es de esta es de CIJ esta es de un eco por ejemplo esto viene en un EPCO y el EPCO nos dice que en Quintana Roo ¿ya vieron? porque hay que tener ojo con las estadísticas CIJ en Quintana Roo cuatro una M capa ocho en adicciones y otros que ven salud perdón que ven adicciones son grupos doble A dos veintidós eso también nos dice algo ¿no? eso también nos puede poner a reflexionar qué está pasando qué estamos haciendo cómo podemos mejorar qué no estamos haciendo ¿no? porque de que existe un problema existe ahora qué podemos hacer para mejorar en la solución le damos a la que sigue a mí esa me encanta porque salen cosas que no a ver si me vuelven a invitar ok aquí está lo de diagnóstico de riesgos macrosociales ¿no? que también es de un EPCO de un estudio básico de comunidad objetivo y de acuerdo a los indicadores este de los municipios en Quintana Roo con más de 50 mil habitantes se hizo la clasificación Benito Juárez como muy alto Cozumel alto Felipe Carrillo alto solidaridad alto y Otompe Blanco medio alto fue en el 2020 ¿sale? ya necesitamos el del 2024 el EPCO Eric para que veamos si van cambiando algunos datos le damos a la que sigue esta es una tendencia nacional voy a poner una nacional y luego una local de consumo de sustancias en el histórico hasta el primer semestre del 2022 ¿no? y les voy a pedir que observen igual cuáles son las sustancias que van como a la alza a la baja la verde es marihuana esta metanfetaminas la rosita la azulita es el alcohol dice por solicitud de tratamiento ojo una cosa es por lo que la persona en su entrevista inicial demanda la atención y otra cosa es que muchos de ellos son policonsumidores consumen más de una sustancia pero dicen yo la que quiero atender es esta ¿no? mi consumo de marihuana o mi consumo de este cristal o crack ¿no? aunque consuman más sustancias le damos a la que sigue por favor ok está igual buena la muestra este aquí se ve igual a nivel nacional alguna vez en la vida consumo de drogas alguna vez en la vida lo que les decía aquí ya vemos un poquito más los policonsumos ¿no? no porque estoy pidiendo la atención sino cuáles drogas he utilizado he probado ¿no? y pues eso sí sigue la tendencia general las principales son alcohol tabaco y cannabis marihuana pues ¿sale? le damos a la que sigue este ya es en Quintana Roo ¿sale? este y ahí ya les dejo para que ustedes lo observen un poquito más que salió hable y hable drogas ilícitas drogas alguna vez en la vida en pacientes EIJ del 2004 al primer semestre de 2021 miren aquí está lo de la piedra creo que les comentaba ok le damos a la que sigue por favor ok ahora compartirles igual un poquito de lo que estamos haciendo nosotros son es poco personal pero la verdad es muy efectivo y estoy muy orgulloso del personal que tenemos poquitos pero bien trabajadores entonces en indicadores de tratamiento en el 2021 se hicieron 2.848 acciones en tratamiento aparte es prevención ¿sale? y en el 2022 casi casi lo duplicamos ¿no? y cuando les diga cuántas MT son cuántas personas de equipo médico se van a asustar por los números entonces este ojo no es lo mismo pacientes que cobertura puedo tener muchos pacientes de a una vez y no los vuelvo a ver entonces además tiene que haber una correlación entre cobertura de pacientes y número de acciones realizadas a ese paciente porque si no es engañosa la estadística ¿sale? entonces pacientes atendidos de enero a diciembre aquí vienen los datos familiares pre-consulta aquí también hay que ser honestos y hay que hablar desde la realidad es muy complicado a veces que un paciente que tiene problemas de salud mental severos o crónicos o consumo de sustancias tenga adherencia terapéutica a pesar de que con trabajo social se busca el rescate se promueva la salud con la familia y todo es muy difícil de veras que tengan esa adherencia y no es que sean malas personas es que la misma patología les impide tener cierta estructura para responsabilizarse al momento de ir a las citas entonces si es algo que es una oportunidad como para revisar y trabajar pero si nos damos cuenta que pues también es una realidad que el paciente con consumo de sustancias muchas veces no tiene mucha adherencia a tratamiento ni farmacológico ni psicológico por más que el psicólogo sea muy bueno por más que el médico sea muy bueno pues también si la familia no coopera y el paciente menos pues es muy complicado desde la realidad ¿sale? le damos a la que sigue y bueno ahí yo tengo una opinión muy personal yo sí considero que se necesitan especialistas en psiquiatría y que se necesitan muchos aquí en la zona sur porque la mayoría están en la zona norte cuando vamos a un foro es bueno creo yo es para reflexionar dar puntos de vista ¿no? generar este pensamiento crítico para mejorar yo aquí a la UCRO he venido muchas veces a aprender de algunos maestros ¿no? aquí hay psiquiatras muy buenos como aquí ve uno al doctor Reza y hay psiquiatras muy muy buenos acá pero son insuficientes para la demanda son muy poquitos y hay muchos pacientes y pocos psiquiatras eso sí es una realidad entonces sí el personal se capacita con el MHGAP pero sí se requiere un profesional un médico especialista para llevar cierta atención y entendemos que el MHGAP es una parte transitoria justo porque no se puede hacer de un día para otro pero sí es importante también ubicar la realidad y reconocer que sí hay una escasez de psiquiatras en Quintana Roo no tanto yo ya en la zona sur desde mi humilde punto de vista ¿sale? en todo el país entonces sí sí se necesitan le damos a la que sigue por favor si se fijan bueno hubo un cambio ahí en la parte de salud mental y adicciones en la parte de salud mental llegaron muchísimos pacientes a partir de la situación de COVID-19 y se quedó esa práctica para la atención se realizó un micrositio porque muchos de los pacientes que no están tan cerca de una unidad de CIJ pues no podían acceder a veces a los servicios desde su comunidad y una forma que encontramos es la tele la forma telemática entonces se realizaron consultas y esa ya se quedó ya es instrucción nacional para nosotros ya se queda la telemática ¿sale? y se puede hacer ese es un test son los clásicos de Fagestron de Audit para evaluar la dependencia de alcohol de Beck de ELIS de depresión ansiedad y ahí llena la persona llena en el micrositio y ahí mismo le sale el tipo de nivel de riesgo si es bajo moderado o alto y de una vez también conecta para la atención en consulta externa le damos a la que sigue la permanencia en tratamiento son ahí pueden observar el que está en color verde es el tratamiento subsecuente de nueve o más consultas los que están en rojo son pacientes que están entre cuatro y ocho consultas y la evaluación diagnóstica es el color azul que están entre una y tres consultas que es historia médica clínica entrevista inicial y estudio socioeconómico le damos a la que sigue por favor ¿puede regresar tantito? nada más quería que vieran esto este es del 2022 enero-diciembre de 2022 si se fijan el 22% de los pacientes ya era telemática algo que nosotros no conocíamos que no nos tuvimos que adaptar tuvimos que aprender hubo muchas cosas para mejorar porque era algo nuevo pero bueno y ese ya se queda le damos a la que sigue en acciones de tratamiento son cuatro DMT de hecho aquí están en la plática un médico de la fecha de tumal un médico dos psicólogas un oportuno y un trabajador social los que hacen esas acciones que les dije yo de trata entonces en promedio se tienen que otorgar cuatro acciones de tratamiento por personal cuatro acciones de tratamiento aparte son de prevención porque nosotros hacemos prevención todos el médico hace prevención además de tratamiento el trabajador social hace tratamiento y hace prevención y las psicólogas hacen tratamiento y hace prevención y el director su servidor también hace prevención ayer estaba en la secundaria de Otompe Blanco con chicos de primero de secundaria todos hacemos prevención porque si no no entendemos bien cómo es el contexto nos dan el número pero no huele ni se siente necesitamos el contexto para que no se nos olvide qué está pasando en las estadísticas en los números cómo se ven reflejados qué está pasando día con día le damos la que siguen es la parte preventiva se basa en en una tabla de estándares que es de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones ese ya es una de un lineamiento este nacional que es muy muy bueno de hecho tiene una base metodológica muy muy efectiva este y comprobada científicamente le damos a la que sigue por favor grupo prioritario para CIJ de 12 a 17 años sale no porque se nos ocurrió no porque afortunadamente nos apoyan mucho las escuelas el sector educativo sino porque se ha comprobado que en esa etapa es cuando la persona se encuentra más vulnerable para la adicción al consumo de sustancias los que tienen una adicción generalmente le hicieron entre ese rango de edad sale empezaron ahí por eso es tan tan importante no es una ocurrencia sale este también se basan los CIJ para su programa preventivo en estas instituciones organismos a nivel internacional este es muy bueno para el que le guste la prevención no sólo de adicción y salud mental es buenísimo en su metodología es muy clarito muy objetivo sale y tiene evidencia científica entonces nos vamos a andar ahí tanteando a ver si funciona o no funciona mi programa el CNTEC es muy bueno para el que le gusta hacer investigación o prevención y bueno hay otros también como la misma CONADIC que la CONADIC no sé si ustedes sabían pero tiene un programa un si es como una subdirección específica en donde se ven los estándares nacionales de prevención hacen como que guías de guías preventivas en salud mental y adicciones con estándares científicos entonces está muy 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 interesante también los que puedan entrar a esto y que les guste la prevención le damos a la que sigue ok hace énfasis el programa preventivo en estos puntos lo voy a dejar un momentito principalmente va a las habilidades para la vida y los hábitos saludables en la prevención y tener bien ubicada que es la prevención a veces queremos ir a hacer prevención cuando ya ya consume voy a tercera vez de secundaria o prepa a hacer prevención y resulta que ya saben un montón ya que ya ya no voy a prevenir ahí ya es orientación ya no es prevención no es una plática de 40 minutos no ya es trabajar ahí porque ya hay un consumo ya es una plática de 30 minutos de 40 minutos pues ya no va a ser efectivo porque ya hay un consumo experimental o funcional o como sea le damos a la que sigue por favor ok ya vamos a terminar casi este es Quintana Roo en números nos dice que en el Inegi del 2022 es este 20 2020 había un millón ochocientos cincuenta y siete mil personas y en Otompe Blanco que es la zona de influencia del Sig Chetumal nos dice que en la población vulnerable de los 12 a los 17 teníamos 23 mil 342 vean en Benito Juárez que es prácticamente Cancún ¿cuántos jóvenes hay de 12 a 17 años? y aunque las enfermedades de salud mental y consumo de sustancias no son contagiables no son transmitibles se influye mucho el contexto y el ambiente y más en estas edades y si no pues nada más si no me creen nada más hay que hacer memoria a quién le hacían más caso a ustedes entre los 12 y los 17 a mis pares a mis amigos o a un experto o a un maestro o a un papá a los amigos generalmente la influencia de pares en este rango de edad es muy 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 importante entonces si en mi contexto empieza un consumo y no se atiende al rato medio por ejemplo empieza en una escuela empieza a consumir uno o dos y si no se atiende esa situación al rato medio ya está consumiendo y en la práctica nos damos cuenta entonces si es importante poder observar en este grupo vulnerable cuántas personas existen y qué podemos hacer también hay vulnerabilidad por lo que ya habían comentado hace rato por una cuestión cultural desafortunadamente sigue existiendo la discriminación muy fuerte en el 2023 a migrantes que también aquí es una zona frontera y también se da la discriminación le damos a la que sigue y bueno aquí son algunos de los datos muchos de los pacientes nos llegan afortunadamente por la participación con los diferentes sectores el educativo es uno muy muy importante para que podamos hacer prevención y también para que lleguen algunos pacientes a atención le damos a la que sigue por favor son algunas de las coberturas por el MT nosotros no podemos hacer esas coberturas con cuatro personas nosotros logramos esa cobertura porque en el año anterior por ejemplo le damos a la que sigue tuvimos 65 voluntarios productivos es decir personas de servicio social de prácticas profesionales becarios de hecho ha habido hemos tenido este voluntarios que son de aquí de la de la OACOR de medicina cuatro muy buenos por cierto ya están ahorita en otro lado pero ellos son los que nos alcanzan a dar esas coberturas cuatro personas no podemos hacer eso y la otra es saber conectar interinstitucionalidad ¿con quién trabajamos nosotros? pues con todos los contextos con el laboral por lo que decía Eric el psicólogo Eric vamos al centro de trabajo a llevarles temas de salud mental y de adicciones al trabajo público y privado a las escuelas públicas y privadas a la comunidad donde nos den espacio y nos metemos le damos al que sigue y bueno le damos al que sigue ahí bueno ¿cómo se divide la salud? ok acá está un poquito de la parte de enseñanza hay cursos abiertos en algo que se llama aula virtual que es muy importante la capacitación los puede tomar quien esté interesado en seguir aprendiendo sobre salud mental o adicciones son gratuitos y pues hay de diferentes temáticas hay unas que son con perfiles específicos para áreas de la salud o específicos de medicina otros de trabajo social pero hay muchos que también están abiertos para cualquier tipo de público le damos al que sigue y bueno ya sería todo de mi parte muchas gracias gracias